¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estamos teniendo nosotros amigos. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo a alguien que nos gusta mucho y sus sketchs nos gustan mucho. Sábado... ¡Ah! Arrasquemos por ahí. Nada, que el sábado de vídeo llegamos en el humor. No, no, vi el humorista. Ya vi el humorista los sábados. Vi el humorista los sábados y para hablar de humor y hablar de sketch. Hace poco lo habíamos visto, no me acuerdo dónde lo encontramos, y dijimos tenemos que ver algo de José Mota que hace un montón que no lo estamos viendo. ¡Ah! Lo nombraron. Lo nombraron y dijimos ¿cuántas y no vemos nada de José Mota? A las pruebas me repito, José Mota vuelve este sábado. Sí, volvemos con... A ver, vídeos populares si los hay. Este no, pero este explica el porqué del otro. O sea, uno que tiene muchas vistas, o que ha sido muy visto hace unos siete años atrás. Claro. Hace poco, o sea, nos tuvo como cinco, no sé si cinco o seis años con... Esperando. Esperando el porqué. Para explicar porqué. Entonces, nosotros vamos a hacer al revés, vamos a ver primero el porqué y después el origen. Exactamente. Me encanta que seamos así innovadores. José Mota, usted me tiene manía exacto. A ver... Mire, González, estoy más que harto de repasar exámenes. ¿Cuál es su queja esta vez? Pues que mis exámenes se merecían mejor nota. ¿Ah, sí? ¿Qué? Se refiere a estas, dos en lengua y un tres en sociales. Esas notas son injustas. Lo que pasa es que usted me tiene manía porque mi padre le quitó una novia cuando estaba en la universidad. ¿Eh? ¿Cómo se atreve, González? ¿Qué insidia es esa? Un examen cualquiera. Sociales. A la pregunta a quien pintó la cúpula de la catedral de Florencia, va usted y responde... Brunelleschi. ¿Es que la pintó Brunelleschi? ¿Eh? A la mierda, qué pregunta, Brunelleschi. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Muy bien, hombre. Eso lo tendrá que decir la enciclopedia, ¿no? Es de aquí no sabía, ¿eh? Brunelleschi. ¿Lo ve? ¿La cara? ¿La cara? ¿Que si lo ve? La cara, la cara. Claro que lo veo. Que veo que eres un listillo. La pregunta se refería a quien pintó la cúpula por fuera. No por dentro. Pero claro, como vamos de sobra. Pero si por fuera es de mármol. ¿No hay razón para pintarla? ¿Dónde el provín de la lluvia? Para que no se venga el mármol abajo. Ve cómo me tiene manía. ¿Dónde está Ecuador? Y va usted y responde en el norte de América del Sur. Sí, sí, sí. Es que está en América del Sur y su capital es Quito. Quito. Toma. Sabe, ¿no? Con que sí. Y sí. Se lo ve. ¿Eh? Claro. Ecuador. El Ecuador del que yo estaba hablando es el que divide el hemiciclo norte del hemiciclo. Es que se hace decir el hemisferio. El hemisferio. El hemiciclo. Vaya, vaya. Pero usted se refería... Este que sabe a lo que yo me refería. Usted no tiene ni idea. González. Márchese. Ah. Que sea la última vez que usted va comentando por ahí que yo le tengo manía. Este centro no hace distinciones entre alumnos. Puede retirarse. No. Pobrecito Se te ha hecho corto Bueno, primera parte Entonces, el origen de Usted no tiene manía Pobrecito, ¿te tenía manía? ¿O no le tenía manía? Ahora sigamos con la beca Y este es El video Que hizo Furor de Gamos hace muchos años atrás Uno de los primeros A ver Señor González Señor Ortiz Ambos optan a una beca que cada lustro Concede la Universidad de Oxford Al alumno más aventajado De este centro Para seleccionar al mejor alumno Procederemos a hacer un examen oral Y para no levantar suspicacias gratuitas Señor González Ya que usted sabe que el señor Ortiz es mi hijo Este examen Se realizará con la presencia Del notario de la propia Universidad de Oxford El señor Kevin Cornelius Bienvenido Ah, encantado de estar aquí Primera pregunta Para el señor Ortiz ¿Quién descubrió América? Bueno, se conoce que hay nervios Y no Pregunta para el señor González ¿Cuál es el número atómico Del cesio? 132,91 Bueno, bien Correcto Siguiente pregunta Señor Ortiz ¿Quién escribió El Quijote? Sí, en España Ahora no se acuerda Pero Cervantes sí Cervantes Cervantes Muy bien De acuerdo Señor González ¿Quién ganó la medalla de oro En los 800 metros En los Juegos Olímpicos De Montreal 76? No Alberto Juan Torena Bueno No fue Alberto Juan Torena Fue otro señor ¿Quién? Aquí las preguntas Las hago yo Señor Ortiz ¿Cuál es la capital de Francia? Sí No, me muero ¡Me muero, chiquita! Bruselas Muy bien Bruselas Pero el capitán de Francia es París ¡Silencio! ¿En qué año se declaró La independencia de Burkina Faso? Burkina Faso 1960 ¿Pero qué día? 5 de agosto Toma No tenía que haber dicho antes La primera respuesta Bueno Pues Lamentándolo mucho Señor González La beca no es para usted Puede retirarse Señor Cornelius Es hasta aquí el examen Enhorabuena por su hijo Enhorabuena, señor Ortiz Firme aquí, por favor ¿Y qué? Muy Mañana mismo Se lo da el cargo en su cuenta ¿Qué cargo? Matrícula, trazas, residentes Claro ¿Cuán barato no era? Una beca que le da derecho a admisión Para estar en nuestro centro Pero usted tiene que pagar ¿Y de cuánto estamos hablando? 40.000 libras Bueno, adiós Hasta aquí el de ustedes Me tiene manía De José Monta Espectacular Lo tenía manía Espectacular Aparte Los dos personajes Increíbles Los dos chicos Espectaculares Sí, lo de las dos épocas Increíble Bueno, usted me tiene manía Por José Monta Tal vez abramos una puerta Los sketches José Monta A mí me encantan Si les gusta Hay más de este Me encanta Usted me tiene manía Si les gusta Denle me gusta Suscríbanse Comenten Y díganos Queremos más Exactamente Y nos reencontramos El día martes Con un nuevo video Disfruten mucho El fin de semana Pásenlo muy lindo Y un abrazo enorme Adiós Chau